muy buenas tardes, honorables concejales, reciban un cordial infraterno saludo en el día de hoy, dieciséis de julio del presente año, día en que la iglesia católica celebra el día de la Virgen del Carmen, la Virgen del Carmelo, esperando que se encuentren muy bien al interior de sus hogares en medio de ese aislamiento preventivo obligatorio declarado por el gobierno o decretado por el gobierno nacional, también cordial saludo al vice presidente concejal Alejandro Castellanos, que se encuentra en este momento en una clínica de la ciudad, por unos síntomas que presenta, esperamos pronta recuperación, concejal, nuestro apoyo y solidaridad en este momento que atraviesa, en este tema de salud que está atravesando. Secretario, por favor, llamar a lista para la verificación del cuoron y dar inicio a la sesión plenaria del día de hoy. Muy buenas tardes, señor presidente, honorables concejales. Acededo Peñalosa Jorge Enrique. Presente, secretario. Caicedo Pinzón Víctor Guillermo. Presente, secretario. Casadiego Albert Lufrandi. Castellanos, Cárdenas, Luis Alejandro. Presente, secretario, qué pena, tenía mal audio. Presente. Castellanos, Navarro José Oliverio. Presente. Chacón Contreras, Carlos Luis. Presente. Contreras, Rodríguez, Edison, Ernesto. Presente. Díaz, Ardila, Yaira, Antonio. Presente, secretario. Duarte Gómez, E. Buenemey. Presente. Dueña Yaluro Carlos Alberto. Presente, secretario. García de Castro Carlos Eduardo. Presente, secretario. Jacóme, Carlos Carlos y Leonardo. Diego Báez, Guillermo. Presente, secretario. Bordóñez Carvajal Juan Diego. Presente. Guayas, abuelo Nelson. Presente. Raúl Álvarez, Álvaro Andrés. Presente. Rodríguez, Rodríguez, Yannick Carimi. Presente. Juan Flores, E. Buenemey. Presente, secretario. Señor presidente, le informo que hay por un decisorio del liberatorio. Extendiendo un saludo a cada uno de los ciudadanos que visualizan las sesiones plenarias del Consejo Municipal a través de la página web de la corporación. Secretario, proceda a dar lectura del orden del día propuesto para hoy. Orden del día propuesto para hoy jueves 16 de julio del año 2020. Primero, llamada lista de verificación del cuoro. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, designación proyecto de acuerdo 015 de 2020, por medio del cual se autoriza al alcalde de San José de Cúcuta, norte de Santander, para que en el marco del programa de vivienda digna para todos, legalice la propiedad y ceda a título gratuito los terrenos fiscales del municipio ocupados ilegalmente con vivienda. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, proposiciones. Sexto, varias. Ha sido leyido el orden del día, señor presidente. Honorables concejales, en consideración el orden del día. Sigue en consideración. Secretario, por favor, llamada lista para someter a consideración el orden del día. ¿Acededo Peñalosa, Jorge Enrique? Sí. ¿Aicedo Pinzón, Víctor Guillermo? Sí, secretario. ¿Azadiego Álvaro Lufrandi? Sí. ¿Astellanos Cárdenas, Luis Alejandro? Sí. ¿Astellanos Navarro, José Liberio? Sí. ¿Chacón Contreras, Carlos Luis? Sí. ¿Contreras Rodríguez, Eison Ernesto? Sí. ¿Díaz, Adilas, Laira Antonio? Sí, secretario. ¿Jolte Gómez, Eibuena Ney? Sí, señor. ¿Añaluro, Juan Alberto? Sí, señor. ¿Gracía de Castro, Carlos Eduardo? Sí. ¿Jacome Carrasca, José Leonardo? ¿Jacome Carrasca, José Leonardo? ¿León Báez Guillermo? Sí. ¿Odoñez Carvajal, Juan Diego? Sí. ¿Odoñez Acuero, Nelson? Sí. ¿Radio Álvaro Andrés? Sí. ¿Loribio Rodríguez, Anes Carimi? Sí. Marón Flores, Eduardo Alberto. Sí, secretario. Señor presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado. Secretario, continúe con el desarrollo del orden del día. Tercero, designación, proyecto de acuerdo 015 de 2020, por medio del cual se autoriza al alcalde de San José de Cúcuta, Norte de Santander, para que en el marco del programa de vivienda digna para todos, legalice la propiedad y sea a título gratuito los terrenos fiscales del municipio ocupados ilegalmente con vivienda. Gracias, señor presidente. El proyecto de desarrollo fue retirado por la analización y nuevamente radican el actual o el proyecto de acuerdo en referencia. Este proyecto de acuerdo había sido asignado inicialmente a la comisión de presupuesto y había sido asignada como ponente la doctora Carime Rodríguez, la cual ya había iniciado estudios pertinentes al proyecto de acuerdo en referencia, motivo por el cual la doctora Carime vuelve y se asigna como ponente del proyecto de acuerdo 015, por medio del cual se autoriza al alcalde de San José de Cúcuta, para pedir a título gratuito los terrenos fiscales del municipio ocupados ilegalmente con vivienda de interés social. Secretario, por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Cuarto, lectura de correspondencia. Señor presidente, le informo que ha sido radicado el oficio 980, el 16 de julio, por el juzgado décimo civil municipal, mediante el cual profiere fallo de la acción de tutela radicada 265 de 2020, accionante Ángel Orión Contreras, accionado municipio de San José de Cúcuta, Secretaría de Cultura y Consejo Municipal. De igual manera, fue radicado el oficio número 981 por el señor Martín Miguel Arellano, gerente del proyecto OHL, mediante el cual ha llegado la invitación para la reunión de avance de obra del proyecto del acueducto del área metropolitana de Cúcuta, los patios y Villa del Rosario. Secretario, en el día de hoy proceda a dar lectura a la parte resolutiva de la tutela de mención y también proceda a la lectura de la invitación por parte del gerente del acueducto metropolitano. Juzgado décimo civil municipal de oralidad San José de Cúcuta, 15 de julio del año 2020. La parte resolutiva. Resuelve. Primero, amparar al acionante Ángel Orión Contreras de Slava en su calidad de consejero de Cultura del área de audiovisuales en su derecho al debido proceso de concertación que consideró vulnerados por el alcalde del municipio de San José de Cúcuta a través de su Secretaría de Cultura y Turismo del municipio de San José de Cúcuta en virtud de lo motivado. Segundo, como consecuencia de lo anterior, se le concede al señor alcalde municipal de San José de Cúcuta a través de su Secretaría de Cultura y Turismo del municipio de San José de Cúcuta o quien haga sus veces un lapso máximo de 48 horas contado a partir de la notificación de este fallo para que programe fecha, hora, para llevar a cabo reunión con los integrantes del Consejo Municipal de Cultura en la cual se concertará el componente de Cultura del Plan de Desarrollo Municipal periodo 2020-2023 convocando para el efecto a los integrantes del mencionado Consejo de Cultura por el medio más expedito respetando las formalidades de las sesiones del Consejo, levantando las respectivas actas en constancia de tales actos y efectuando el trámite correspondiente ante la Corporación Consejo Municipal de San José de Cúcuta. La reunión se efectuará de manera virtual conforme a las disposiciones del Gobierno Nacional en virtud de la pandemia COVID-19 conforme a lo antes motivado. Tercero, no amparar a la accionante Anel Oriol Contreras en Lava en su calidad de Consejero de Cultura del área de audiovisuales en sus demás pretensiones por lo antes expuesto. Cuarto, exonerar de responsabilidad en este procedimiento a los accionados Hugo Alberto Rey en su calidad de presidente del Consejo de Cultura de Cúcuta, Comisión del Plan de Desarrollo de Cúcuta en Arte y Cultura conformada por los concejales José Oliverio Castellano Navarro, Albert Lufrán de Casadiego, Eison Ernesto Contreras Rodríguez, Carlos Luis Chacón, Jorge Enrique Acevedo Peñalosa, Jair Antonio Díaz Ardela y Nibardo Durán Barriga en su calidad de Coordinador de la Mesa Musical de Cúcuta y al oficiosamente vinculado al contradictorio por pasiva Consejo Municipal de Cúcuta conforme a lo expuesto. Quinto, notifíquese de esta decisión a las partes por el medio más expédito y si no fuera impugnada dentro del término de ley, remítase el procedimiento de inmediato a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. Notifíquese y cúmplese José Estanislao Yáñez Moncada, juez. Señor Presidente, ha sido leída la parte resolutiva del fallo de primera instancia de la acción de tutela radicada por el señor Ángel Orión Contreras. En la misma, secretario... En la misma, en la... perdón, secretario. Secretario, honorables concejales, esa acción de tutela se desvincula al Consejo Municipal de la Acción Constitucional. Doctor Nelson, no hay que hablar del Consejo de Cúcuta. Referencia, contrato 20... perdón, 30-20-021, suministro, construcción, montaje, prealistamiento y apoyo a la puesta en marcha del acueducto metropolitano de Cúcuta desde la captación de agua en la pileta del sello termotasajero hasta la planta de tratamiento de agua potable del pórtico del proyecto de acueducto metropolitano de los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y los patios del Departamento Norte de Santander. Asunto, invitación, reunión de avances de obra del proyecto de acueducto del área metropolitana de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario. En cumplimiento de nuestra política de responsabilidad social y en el marco del programa de información participativa de la comunidad, los invitamos a participar de la reunión informativa de avance trimestral del proyecto de acueducto del área metropolitana de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario, subproyecto 1. Para su mayor comodidad, proponemos realizar las reuniones en las instalaciones del recinto del Consejo Municipal de San José de Cúcuta el próximo 5 de agosto a las 9 am. En caso de que por razones de bioseguridad a raíz de la pandemia COVID-19 desee que la reunión no se haga en forma presencial, proponemos que se realice de forma virtual a la misma hora a través de la plataforma Teams de Microsoft. Es nuestro interés que la institución que usted representa se encuentre al tanto del avance del proyecto. Por tal razón esperamos poder contar con su acostumbrada asistencia y la de sus copartícipes. Quedamos atentos a la información a través de los siguientes canales correo electrónico misaelmorales.com.co teléfono 318-801-67452 Atentamente, Obrascon, Huartel Lams, Sucursal Colombia. Martín Miguel Arellano, Vicencio, gerente del proyecto. Señor presidente, ¿ha sido leído la correspondencia referencial para el día de hoy? Secretario, para esa fecha probablemente el Consejo Municipal, si no toma la decisión de aprobar o extender una prórroga del segundo periodo de sesiones ordinarias, no estaremos en sesiones. Coordinar para qué se puede dar dentro del segundo periodo de sesiones ordinarias, entonces podríamos dar respuesta al oficio en ese sentido. De igual manera, secretario, por favor, enviar la totalidad del fallo de tutela al Congreso de los Senadores Concejales, al igual que la invitación que envía el gerente del Acueducto Metropolitano. Continuar, por favor, con el desarrollo del orden del día. Quinto, proposiciones. Señor presidente, le informo que no han sido radicadas proposiciones en la Secretaría General para ser tratadas en la plenaria. Continúe, secretario. En el punto de varios, tiene el uso de la palabra el concejal Eduard Barón. Gracias, presidente. Salud cordial para usted, para todos los honorables concejales, concejala, al equipo administrativo y a todos los ciudadanos que nos ven en los distintos medios digitales a esta hora del día. Presidente, quería compartir con ustedes la experiencia o iniciativa que he empezado el día de hoy. Como ayer en el debate, precisamente en el articulado, se veía, es importante que este plan de desarrollo, que fue el fruto de un gran trabajo de la administración, del consejo, la ciudadanía, pues pueda ser socializado a los distintos sectores de la sociedad y de esa manera sea apropiado y a su vez, pues que la ciudadanía y los distintos sectores y organizaciones propongan para ayudar a que este plan de desarrollo, pues, pueda desarrollarse y cumplir las expectativas que se requieren. Quiero contarles que hoy estuve ya visitando algunos medios de comunicación, canales y emisoras, contando un poco lo que fue la experiencia también desde el consejo, de todo ese trabajo que hicimos desde el mes de mayo, de, pues, ese trabajo importante que hizo la comisión del plan. Y quiero nuevamente reiterar lo importante de la comunicación. Estábamos acostumbrados a que los medios de comunicación estuvieran metidos en el recinto, obviamente muy atentos a la actividad que estamos desarrollando nosotros. Pero con este tema del COVID, pues, se limitó un poco esa cercanía con lo que está sucediendo. Pienso que esas transmisiones en vivo que, por ejemplo, hemos desarrollado varios compañeros concejales y lo que se hace en la página de la corporación ha sido importante, pero reitero, se requiere una estrategia mucho más contundente para que este gran trabajo, insisto, que el consejo realizó, sea mucho más visible. Entonces, quisiera que todos los concejales, los que tuvieran la cercanía con los medios de comunicación, nos acompañaran en este proceso de pedagogía que es invitar a la gente a que conozca el plan de desarrollo y que cuente esa experiencia desde la corporación. Una cosa es como la cuenta la administración con el alcalde y sus secretarios y otra cosa es como la debemos contar nosotros, que fuimos quienes la estudiamos, la debatimos y la probamos. Entonces, clave que en los 18 concejales que hoy estamos desarrollando nuestro trabajo en el consejo, podamos aprovechar los distintos medios digitales, los distintos medios de comunicación y espacios para que la gente conozca este plan de desarrollo y nosotros desde el consejo hagamos pedagogía para que eso suceda. Gracias, presidente. José, honorable concejal, preciados compañeros, continuamos en el punto de varios. Una vez agotado el orden del día propuesto para el día de hoy, se clausura la sesión plenaria y se cita para el día de mañana a las 4 de la tarde. Feliz resto de tarde.